Trompita Hay un elefante que se llama Trompita y mueve las orejas llamando a su mamita y la mamá le dice pórtate bien Trompita y no te voy a hacer chachas en la colita En Francia había un elefante que siempre me pedía que le cante Un día le di mi globo rojo y le dije Señor elefante a me lo infla a me lo ojo Para dormir a un elefante se necesita un chupete gigante un sonajero de coco y saber cantar un poco Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante Si se despierta de noche Sácalo a pasear Sácalo a pasear en coche Si se despierta de madrugada acomodale bien la almohada Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante para dormir Para dormir a un elefante para dormir a un elefante para dormir